¿Cómo se ha avanzado en los derechos laborales, en los derechos económicos, en la construcción de los derechos básicos, en el sistema educativo? Se ha avanzado significativamente, pero hay deudas internas que todavía debemos cubrir. Todavía se ven muchos excluidos. Nuestra provincia es un ejemplo de ello. Nuestra provincia es una provincia productiva, pujante, es una Córdoba de la que nos sentimos orgullosos, pero es una Córdoba que puede reconocer enormes cordones de pobreza en las zonas urbanas principales, en donde puede haber enormes asimetrías entre el norte de Córdoba y el sur de Córdoba, en donde aún en los sectores del sur de Córdoba o del corazón más productivo no hay servicios básicos, el agua, el gas. Y es esa gente la que plantea que los políticos se acercan a ellos cuando se acercan las elecciones y que después se olvidan de eso. Seguramente, por eso también uno no solo debe proponer cosas de fondo cuando plantea un proceso electoral. El Frente para la Victoria que viene a presentar un proceso de renovación genuina de la política de Córdoba, porque si uno analiza los candidatos que se ofrecen desde las otras boletas, son candidatos repetidos desde el 83 hasta ahora. Los candidatos que se ofrecen en la boleta del Frente para la Victoria vienen a proponer un aire fresco para Córdoba. Lo proponen este aire fresco los hombres que vienen de los municipios del interior, cinco intendentes que ejercen esa política del cuerpo a cuerpo, de todos los días, en los problemas cotidianos. Los vienen a proponer los representantes de las organizaciones sociales y políticas que se han sumado a esta boleta, los representantes de organismos públicos, como es el caso del candidato que nos representa desde Río Cuarto, como es el caso de Gabriela Esteves también desde la ANSES. Y lo venimos a proponer quienes llegamos desde el ámbito educativo, fundamentalmente Carolina, que represente un aire nuevo para la política de Córdoba, no para una lista, para la política de Córdoba. Por eso, no solo ofrecemos cosas de fondo, sino también cosas de forma. Nosotros estamos acostumbrados realmente a entregarnos a la función pública con todo nuestro empeño y también vamos a recorrer Córdoba de esa manera, recorrerla estando cerca de los problemas, de los planteos, de las necesidades. Estar cerca no solo para un proceso electoral, sino estar cerca durante todo el proceso de gestión. Una tarea legislativa de un diputado que es representante del pueblo, no de un Estado provincial, sino del pueblo que está presente en esa provincia, tiene que tener un camino de recorrer esa provincia con sus instituciones, sus hombres, sus mujeres, el sector productivo, las empresas, las organizaciones, el trabajo, de la educación, y eso venimos a ofrecer. Venimos a ofrecer un criterio y damos fe de lo que hemos hecho en nuestra tarea de todos los días. En mi caso, como funcionario municipal, como concejal, como rector de la Universidad de Villamaría, como secretario de Políticas Universitarias, y ahora en esta opción que ponemos en consideración de los cordobeses. Como decía recién, no nos sacamos un traje para cambiarnos en cada momento que nos toque cumplir una función. Somos lo que somos, somos vecinos de Córdoba, nacimos acá, nuestros afectos están acá, y la gente nos puede conocer porque somos una construcción genuinamente cordobesa. ¿Cómo se va a lograr que todas estas intenciones sean efectivas? En un escenario que usted planteaba, hace un momento nomás, en una reunión con militantes, usted planteaba que hay una sensación en general en Río Cuarto y en toda la provincia, de una falta de acompañamiento en este tiempo, en esta situación tan difícil que se atraviesa en esta provincia. ¿Cómo se va a lograr? Bueno, construyendo un discurso diferente y estando en contacto con la gente. Esta es una campaña corta pero larga. Tenemos un proceso de las elecciones, de las PASO en una primera instancia y luego tenemos la elección general. El tiempo hasta octubre nos va a permitir recorrer, caminar, estar frente a la gente, hablar, escuchar, no solo hablar, escuchar, y esa va a ser nuestra tarea y después ser coherentes. Hoy la política tiene mucha falta de coherencia entre quienes han planteado una cosa, hacen otra, quienes llegan al poder de determinadas alianzas y luego construyen otras. Me parece que la gente, el respeto básico es el de la coherencia. Por eso no solo planteamos una situación, como te decía recién, de fondo, sino actitudes en la construcción de la gestión política a la que nos estamos animando. Carolina Escoto es alguien que llega a la política después de haber llegado a la conducción de una universidad que tiene 400 años, 200 años más que la nación, lo cual nos hace tomar una perspectiva y tuvieron que pasar 394 años para que una mujer pudiera llegar a conducir la universidad, que es una realidad académica, pero es una realidad política, una realidad política que tiene co-gobierno, una realidad política que hoy es el tercer presupuesto más grande de la provincia de Córdoba, después del gobierno provincial y de la municipalidad de la ciudad de Córdoba, por lo tanto tiene un presupuesto mayor al del municipio de Río Cuarto, donde sus integrantes son 160.000 personas con sus conflictividades, sus problemas. Y Carolina llevó adelante un proceso de crecimiento de la universidad que le permitió ser reelecta y que hoy le permite caminar la universidad con la frente alta y por eso tener también el reconocimiento de una comunidad para invitarla a sumarse, encabezar la lista del Frente para la Victoria, incluso no viniendo del espacio donde provenimos la gran mayoría de quienes integramos la lista, que es la ideología que surge del pensamiento justicialista, del pensamiento peronista. Carolina es alguien que viene del progresismo, que es una militante social, una militante de la democracia, una militante de la educación pública y como te decía recién, viene a ser un aporte valioso y sustantivo a la política de Córdoba. ¿Qué tiene que pasar en las legislativas para que el Frente para la Victoria en Córdoba lo tome como una victoria, valga la redundancia en este caso? Bueno, en primer lugar, nosotros hoy ponemos en juego un diputado nacional y es nuestra meta ir por más de lo que hoy tenemos, conservar lo que hoy tenemos e ir por más. Pero también es un signo de triunfo del Frente para la Victoria ser capaces de que esta enorme organización colectiva en la que se manifiesta el Frente para la Victoria con múltiples organizaciones, actores que surgen del territorio, logren tener el sentimiento de ser parte de un proyecto colectivo a nivel provincial. Para nosotros, en octubre no termina un proceso, empieza un proceso de renovación y de transformación desde Córdoba, hecho por cordobeses, pero para pensar definitivamente, dejar atrás las antinomias que han caracterizado a la política de Córdoba en los últimos tiempos y empezar a construir un espacio político en donde se pueda construir y caminar juntos, juntos sabiendo que puede crecer una provincia dentro de un país que crece. Esto es obvio. Perón decía, nadie se puede desarrollar en una comunidad que nadie se desarrolle. Quizás parafraseándola, no puede haber desarrollo de una provincia en una nación que no se desarrolle o viceversa. A eso apuntamos, de cara a los cordobeses, con mucha convicción, con mucho trabajo puesto a lo largo de este tiempo, pero con la seguridad de que estamos ofreciendo la única alternativa nueva en la provincia de Córdoba. La única alternativa que ha sido capaz de entender también el reclamo a la gente y que frente a 30 años de democracia hoy va por una propuesta superadora, por un aire fresco, por nueva gente que se suma a la acción política desde la actividad social, universitaria, desde la actividad política municipal, desde la actividad de militantes de todos los días. Martín Gil, muchísimas gracias por esta visita, por esta charla, y bueno, esperamos volver a tenerlo con nosotros y volver a visitar Río Cuarto. Sí, seguramente que vamos a estar cerca de esta ciudad, la que he visitado en los últimos tiempos, ha sido mente por la universidad, y ya en los próximos días vamos a tener también actividades que nos vinculan a mi rol como Secretario de Políticas Universitarias y estaremos presentes en esta Universidad Nacional de Río Cuarto. Muchísimas gracias. Seguimos en palabras políticas. No se vayan porque todavía tenemos más para compartir con ustedes. Muy bien, ahí tuvimos la palabra de Martín Gil, joven candidato de Frente para la Victoria, que como lo destacábamos, viene del ámbito académico, por ahí no tan conocido a lo largo y a lo ancho del territorio cordobés, pero que representa lo más cabal de este movimiento nacional y popular que lleva adelante, que encabeza la presidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a cerrar el programa por el día de hoy. Hemos tenido a Lucas Castro en el sillón para pensar. La verdad que con frases muy destacables por parte de Castro. Me quedé con una que decía que él soñaba con un gobierno con una fuerte presencia del Estado. Esto empieza a cambiar incluso el discurso de otros partidos, porque bueno, ese es lo principal que lleva adelante el kirchnerismo hoy por hoy. Hay otros partidos que empiezan a adecuar su discurso. Habría que ver si en la práctica esto realmente es así, o son simplemente frases de campaña o frases políticas. Pero bueno, creo que es aceptable viniendo de un joven, precisamente como lo es Lucas Castro, que ha vivido prácticamente toda su vida en democracia, que empieza a construir un mensaje político desde un partido tradicional, pero con cierto aire renovador. Lo de Domingo Cavallo creo que ya lo hemos analizado, no hay mucho más para decir, y lo de Martín Gil, que sin dudas también con convicciones muy fuertes con respecto a las ideas que él representa, nos ha hecho un panorama de cuál sería su deseo en el caso de que el Frente para la Victoria finalmente comience a ser una base sólida aquí en la provincia de Córdoba. Nos vamos a reencontrar el próximo jueves. Recuerde que si quiere ver el programa nuevamente, lo vamos a estar repitiendo el sábado a partir de la hora 22. Que tengan una muy buena semana el próximo jueves a las 22. Estamos nuevamente juntos aquí en Palabras Políticas. Fue una producción, Canal 4, TV Digital.